¡Suscríbete al canal! ¿Viste en la portada de los Knows tu dibujo? Me dio emoción porque alguien, ya sé cómo tiene muchas personas, ya sí pude exponerlo. Para mí, bueno, a mí se me hace muy interesante porque así a veces me entero de nuevas cosas que yo no sabía. Entonces, a veces expreso lo que me gusta o como dije en mi sección, pero sinceramente no te podría dar una descripción. ¿Y todo? Ok. ¿Y te gusta estar en el Knows? Sí. Me da mucha emoción porque así siento que alguien más, o sea, se entera sobre lo que me gusta. Entonces, ¿tú piensas pasar mucho tiempo en el Knows? Sí. ¿Te gusta estar en el Knows? Sí. ¿Y qué opinas de la gente que has conocido ahora del Knows? Son muy interesantes. Desde nunca me había integrado, había hablado con personas de ese estilo. Y ahora sí como de diferente, o sea, son muy diferentes a mí, pero algo nos une, que es a veces Lennon. Gracias.